¿Y dice? ¿Cómo dice? Así de cara a vos, señorita Por eso digo yo, cuando la va a pasar Valencia, señorita Por eso digo yo, cuando la va a pasar Valencia, señorita Gracias a todos Valenciana, ¿cómo te quiero? Valenciana, ¿por qué me muero? Valenciana, acreditaré Valenciana, ¿cómo te quiero? ¡Valeciana! Valenciana, ¿cómo te quiero? Hoy tiempo no me pasa nada, no me dice señoría, gracias a todos. ¡Vanenciana! ¿Cómo te quiero? ¡Vanenciana! ¡Vanenciana! ¿Qué es mi sueño? ¡Vanenciana! ¡Cómo te quiero! ¡Epa! ¡Rigo! ¡Digo, tú dices a partir de calentro! ¡Epa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saludos! ¡Van! ¡Pero qué rico! ¡Uy, hermanito! ¡Vengo! ¡Ja! ¡Ven! ¡Este polrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo! Es una valenciana, nacido en Caramón, no te llorea Es una valenciana, nacido en Caramón, no te llorea Por eso digo yo, cuando la ropa es larga, la baliza se llorea Gracias a ti, don Por eso digo yo, cuando la broca es larga, la baliza se llorea Gracias a ti, don Valenciana, como te quiero Valenciana, por ti me muero Valenciana, que linda eres Valenciana, por ti me muero Román, rico Román, rico